¡Y con todo respeto! ¡Eres su majestad! ¡No podríamos esperar un atormento de verdad! ¡Ahorra aire! ¡Más rápido! ¡Sí! ¡Oh gran maloso! ¡Apartense arenas del hielo! ¡Revélenme quién es el que puede entrar a la cueva! ¡Sí! ¡Ahí está él! ¡Mi diamante emproto! ¡Ese es! ¡Ese es el idiota que estamos! ¡Es que los guardias se den una cordial invitación al palacio! ¿Quieres? ¡Ah!